Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! ¡Vamos a comer! ¡Vamos allá! 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 ¿Qué información que los chicos que obtenieron en el estudio es verdad? ¿Eso es que hay gente que está haciendo los chicos que están en el mundo? No es que no es que se sienta en el mundo de los chicos. No es que no es que se sienta en el mundo de los chicos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Como parece que hay un arma. Y ahora, hay un objeto que se ha cerrado en el edificio. ¿Qué es eso? No, no, no. Como si está, hay un objeto que se ha cerrado en el edificio. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y darle al like, suscribiros, compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos, adiós